¡Suscríbete al canal! Para que puedas ir a conocer todos estos productos, tienen muñequitos, carritos, todo este mundo para los bebés, en mi primer bebé, aquí sale la banda. Un fuerte abrazo. Vamos a la última ruleta y ya volvemos. La piba soltera y los pibes haciendo palmas. Yo quiero quilombo que planté la banda. Amigos de La TV, el día de hoy estamos aquí en Mr. Sushi, un lugar espectacular de comida japonesa y nos están engriendo, previo a la entrevista con mi pataza Juan Carlos, que ya vamos a hablar del Juergas Patrias 2014, el séptimo octavo. El séptimo Juergas Patrias. Bueno, hubo uno que no hiciste, por eso la memoria por ahí nos queda con pena. Pero ya, de nuevo, todos los niños van a seguir el Juergas Patrias. Y el día de hoy estamos con Norita que nos va a dejar unas cositas previas para... Ahí, este es un traguito a base de Shake, creo. Shake, 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 ¿no? Shake. Un saludo ahí a las chivas que están al fondo, a Sonia, a Cristina y a su hermanita, pues, ¿no? A Carlita por ahí. Nos están chequeando, nos están chequeando. Y bueno, y para que nos cuenten un poquito de qué es esta maravilla de la comida japonesa, estamos aquí con el Itamae, nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre, papá? Y claro, para mirar la cámara. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿cómo es este procedimiento, este ritual de la comida japonesa? Bueno, el sushi está caracterizadamente por los makis, por nigiri, sashimi, bueno, ahora estamos con el maki, el acevichado, que es el tradicional que tenemos, que es de relleno, tenemos parte de langostino y cubierto con pescado blanco y de una salsa acevichada que es como una crema de ceviche, prácticamente, como una leche aditiva. Y acá tenemos el sake, que es un trago japonés, que es base de arroz, y lo tenemos que es trago bandera de Mr. Sushi y tal. La cadena de Mr. Sushi está a nivel nacional, ¿no? ¿Cuántos locales tiene? Un montón. Sí, en Lima hay 17 locales, en Arequipa hay un local, próximamente están abriendo en Piura y acá en Tango. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es el procedimiento formal para poder servirnos esto? Cuéntanos. Para hacer el relleno del museo, tenemos el shari, que es un arroz japonés, y tenemos el alga nori, que es de relleno que va dentro del maki, del roll, y para proceder, o sea, tenemos la práctica ya que la tenemos nosotros y una poca de clases de cocina japonesa, y el secreto. Bueno, ahora vamos a servirnos, pues cuéntanos, ¿cómo tenemos que servirnos? Acá tenemos los ohashis, puedes sacarlo, y lo puedes abrir, se rompe, y puede tener los... Bueno, el procedimiento para cogerlo lo más fácil es así. Bueno, Juan Carlos, invita a toda la gente, vuelve a reiterarles dónde están las entradas, ¿ahí las tienes? ¿Ahí están, ahí están? ¿Ahí están las entradas? Estas son las entradas que están a la venta, esta es de la zona preferencial y la zona VIP, que están a la venta en Café Da Vinci, que es esquina de áreas aragüesco en Avenida San Martín, donde siempre se han vendido los siete años que estamos con el evento lo vendemos ahí, porque ya es tradicional, y aparte los promotores, que también hay algunos promotores autorizados que están vendiendo, y es en la Quinta San Fernando el evento, como todos los años lo hemos hecho, en el mejor lugar para nosotros, el más adecuado para la fiesta. Estamos haciendo este año la zona electrónica, la zona pachanguera, con Las Vengadoras, la zona electrónica con DJ Rodrigo Lozano y César Estosemba. ¿El batallón juerguero de Toño Repeti? El escuadrón juerguero con Toño Repeti. En la zona pachanguera están los DJs, está DJ Itiano y DJ Los, que son pachangueros, totalmente pachangueros, para que la gente baile, se divierta con el escuadrón, que va a ir animando toda la noche, y la promoción de los tragos a tres soles, que también es importante, y esperarlos, esperarlos, invitarlos a que comen las entradas, y esperarlos el 27 para que se diviertan en el séptimo Juergas Patrias. Así es, bueno, nosotros vamos a estar ahí de cabeza, ahí con toda la plataforma de la web, de la televisión y, por supuesto, de nuestra revista, y nada, agradecerte y felicitarte, porque a veces es fuerte, es difícil, hablábamos hace un ratito, ¿no? Es un poquito a veces difícil hacer espectáculos, pero yo sé que Juergas Patrias es un espectáculo asegurado como tantos años. Sí, 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 gracias a Dios, siempre ha funcionado muy bien, la gente tiene muy buena situación con la gente, y agradecer a todos los que siempre han ido, y este año los esperamos, porque igual estamos ambientando el lugar de una mejor manera, dándoles más sorpresas y más cosas para que la gente siempre se juergue, disfrute de las fiestas patrias, que es en el Perú la ciudad que más celebramos, por ser la ciudad heroica de Tacna. Bueno, antes de cerrar la nota, agradecer de nuevo a la gente de Mr. Sushi, por estos riquísimos maquis acevichados, y por supuesto por aprender un poquito más de lo que es la gastronomía internacional, en este caso, que estamos en el país de nuestra comida tan rica, pero también hay que aprender por esas comidas que a nivel mundial es tan buena. Gracias a la gente de Mr. Sushi. Gracias a Mr. Sushi, porque también está auspiciando el evento, es una de las empresas que nos están apoyando, y que gracias a Dios, por eso que estamos incluyendo las tablas de sushi en los box, y todo eso, para darle un valor agregado a todo lo que juegue a la fiesta. Entonces, gracias por el apoyo. Si quieres comer esto riquísimo, tienes que venir aquí a Inclán, a una cuadrita del Paseo Cívico, facilísimo llegar, te lo recomendamos, y nada, seguimos en Habla. Mi pata Juan Carlos Quillaos, que nos trae a Las Vengadoras. Este 27 de julio, en la Quinta San Fernando, ojo, las entradas están a la venta en Da Vinci, te quedan pocos boxes. Los boxes son para 8 personas, están 750 soles, te dan tu etiqueta negra, tu ricadona, y tu tabla de sushi, como acabamos de ver. Quiero recalcar el mensaje para que sepas que te quedan muy, muy, muy pocas oportunidades para estar, y si no, puedes estar en vivo, en cualquier lado. Pero si quieres un box, júntate con tu mancha, y a separarlos de ella para verlas. Y realmente esos boxes, es exactamente como lo que vemos en YouTube, en las grandes fiestas de David Guetta y todos estos grandes días. Y aquí ahora están en la Quinta San Fernando. Y bueno, agradecer porque se vienen full eventos para ahora, ¿no? Se viene, por ejemplo, también va a haber una fiesta en el Conducida de la Cruz, se viene Betino Neto, hay un saludo a la gente de Gracias, Sarun y Espán, porque van a tener su desfile de modas el 25 de junio, creo, la primera, vamos a dar más detalles. ¿En junio? ¿Ahora más tarde? Perdón, de julio. ¿En qué estoy hablando? El 25 de julio, viernes, 25 de julio, van a tener un desfile de modas en la Plaza Cela, Perú Moda se llama. Después también viene Fernando Armas, el 30 de agosto, en el Teatro Municipal. O sea, va a estar bien variado. Variado, bien variado esta fiesta. Así es. Va a estar bien, bien. Y así, pues, agradecer de nuevo a Fez, que nos acoge el día de hoy por el ser hermosísimo que está acá al fondo y repetimos un fuerte abrazo a nuestro amigo Giancarlo Barra Romero y no es su antiguo ser. Y nada, y para despedirnos, invitar a toda la gente que quiera ser parte de nuestro catálogo, nuestra nueva herramienta de comunicaciones. Es un catálogo simple, directo, va a dirigir a nuestros amigos chilenos, a todos los amigos que quieran ser parte de nuestro catálogo, comuníquense con nosotros. A este Facebook nosotros vamos a mandar una gente de porción de... Claro, un representante de venta. Claro, para que te visite. Que los va a visitar, les va a explicar todas las posibilidades. Así es. Es una nueva herramienta que nos la han pedido muchos clientes, muchos amigos, y ahí vamos. Estamos trabajando, se cierra el día 15 de julio esta herramienta. Tienes muy poco tiempo para ser parte de este catálogo. Así es, el secreto está en la distribución. Y sobre todo, en el cariño con que se hacen todos estos productos. Y por supuesto, Pentágono lo hace con mucho cariño. Bueno, se acabó el programa. Nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana tenemos full sorpresa para darte porque hay noticias interesantísimas que van a llegar. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chicos. Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.